El Hotel Ana María celebra 48 años este 26 de julio. Conversamos con Dayana Magán, es la directora de este hotel en el Escambray del Centro de Cuba. Felicidades y cómo llega Ana María a este aniversario 48. Muchas gracias por la participación. El hotel hoy, como usted dice, llega a su 48 aniversario. 48 años que hoy le damos un servicio de excelencia a nuestros clientes, siendo nuestro principal objetivo su satisfacción. Enfocados en la calidad de todos nuestros servicios. Tenemos varios bares, restaurantes, ofreciendo a los clientes un servicio con calidad. Además de ello, tenemos un producto estrella, la excursión a Río Negro, a La Cascada, en el cual los clientes pueden gustar de un excelente almuerzo en el restaurante que tenemos por allá. Un hotel que llega renovado a este aniversario 48. Hemos visto transformaciones desde el lobby y en distintas áreas del hotel en Dayana. Sí, todo producto turístico lleva una renovación porque tenemos varios clientes repitentes. Para ellos se remodeló la imagen del lobby bar, del restaurante, de la recepción. También se hicieron cambios en toda la señalética del hotel. Y hemos hecho otros cambios en la imagen. ¿Qué principales retos que tendrá Ana Vanilla luego de la temporada estival de este verano con amor 2023? Bueno, tenemos varios retos dentro de ellos. Continúe cuidando el servicio de excelencia para nuestros clientes. Como siempre estamos acostumbrados. Muchísimas gracias a Dayana Magal. Es directora del hotel Ana Vanilla en el centro del país. Y hoy celebra su aniversario 48. Felicidades y muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes este aniversario. Ha sido un placer. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHWM, ahora en YouTube. CMHWM, ahora en YouTube.